La Corte Suprema de Estados Unidos dictamenó el lunes que el republicano Donald Trump goza de cierta inmunidad como expresidente. Según la decisión del tribunal, el presidente no goza de inmunidad para sus actos no oficiales, pero tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales. La decisión fue adoptada con seis votos de los magistrados conservadores contra tres de los progresistas. El esperado dictamen retrasa el juicio contra el expresidente por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020. El anuncio fue celebrado como una gran victoria para la democracia por parte de Trump, quien aspira a volver al poder en las elecciones de noviembre de este año. Por su parte, el equipo de la campaña electoral del actual presidente Joe Biden reaccionó al anuncio criticando a su rival republicano, indicando que él piensa que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder. El juicio contra Trump estaba suspendido a la espera del dictamen de la Corte Suprema. Nuestro sistema judicial nos ha fallado. ¿Vamos a permitir que alguien que intentó un golpe de estado fallido se presente de nuevo a la presidencia y muy posiblemente gane? Eso es lo peor que puede pasar en el sistema judicial. El expresidente es objeto de cuatro procesos penales distintos, pero ha hecho todo lo posible para retrasarlos. El 30 de mayo fue encontrado culpable por un tribunal de Nueva York por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales para encubrir un escándalo sexual en 2016 y está a la espera de la sentencia que será anunciada el 11 de julio. Pero esta primera condena penal sin precedentes para un expresidente de Estados Unidos probablemente será también la única antes de las elecciones. A fuerza de recursos, los abogados de Trump también han logrado aplazar los otros juicios. A nivel federal, por ocultar documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca y en Georgia por injerencia electoral en 2020. Si fuera elegido presidente nuevamente, Trump podría, una vez que tomara posesión del cargo, ordenar el abandono de los procedimientos federales en su contra.